Un saludo afectuoso a la comunidad de Los Santanderes, en especial a las nuevas generaciones. Ustedes saben que en los últimos años hemos protegido, cuidado y trabajado intensamente por defender el páramo de Santurbán, ya que es la estrella hídrica, fuente de vida más importante del país. Este ecosistema determina que más de 2 millones de habitantes de 48 municipios mantengan permanentemente, para todas sus actividades, el recurso vital, el agua. También ustedes saben que empresas extranjeras tienen intenciones de venir a nuestro páramo a explotar minerales, lo que generaría un daño verdaderamente irreparable para ese gran pulmón natural de Colombia. Pensando en las siguientes generaciones y que entre todos tenemos el deber de dejar un claro mensaje, no a la explotación minera en Santurbán, hemos querido invitar a niños, niñas y adolescentes de la región a participar a través del arte, la creatividad y la pintura, a construir un claro mensaje donde se exprese el amor por este ecosistema, su amor por la vida, por la naturaleza y por la defensa del agua. Niños de 6 a 16 años, están ustedes invitados a esta gran aventura y este mensaje es para ustedes. ¿Te gustaría emprender un viaje de aventuras y aprendizaje? Bailaremos en las corrientes musicales de ríos y lagunas. Regresaremos a escuchar la cuna de las raíces de nuestros ancestros. Soñaremos junto a los susurros de viento puro de los bosques. Todos hacemos parte del ciclo de la vida. Cuidemos nuestra madre tierra. La magia a través de la pintura. Ya viene coloreando por Santurbán. Estén pendientes en sus colegios con sus profesores o en sus barrios o veredas con sus líderes y con sus papás para que les compartan toda la información. Este concurso es la más grande movilización generacional de este 2021 en defensa de la naturaleza y de nuestro páramo de Santurbán. Eso es coloreando por Santurbán. La magia a través de la pintura.